Al indicar que en su administración no se permitirá la simulación de empresas fantasmas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que las y los servidores públicos involucrados recibirán todo el peso de la ley. Es un delito, no se vaya a entender como que hoy se siguen repitiendo las cosas permitiendo, no, no, no. El que hoy, el servidor público que hoy utiliza práctica se va a ir a la cárcel. Como se tienen que ir a la cárcel, los que en gobiernos anteriores lo han hecho. Agregó que con dicha acción se justificaron importantes desvíos de recursos. Resaltó que más que una práctica común es un actuar delincuencial. Obras, acciones inexistentes de gobierno que se justificaron con una facturita. ¿Sabían ustedes cómo era la forma tradicional de los gobiernos de sacar cientos de millones de pesos? ¿Estamos desasolvando ríos, limpiando caminos, limpiando, diciendo que estuvieron limpiando barrancas y la Toyac? ¿Te hemos identificado desde CEAS un asunto así por mil millones de pesos? Sobre el caso de agresión sexual y física, una mujer de 63 años en Chautla de Tapia, el pasado 23 de marzo, donde los presuntos responsables fueron liberados por no ser identificados, el gobernador enfatizó que no habrá impunidad. Yo le pido al Tribunal Superior de Justicia que haga las investigaciones respectivas, como corresponde, como corresponde. Yo le pido a la Fiscalía General del Estado que también haga lo propio, haga lo propio y el gobierno va a hacer lo propio, va a hacer lo propio. No puede haber tanta injusticia, tanto abuso.